Esta semana leemos Parashashoftim, donde se establece que el principio para la convivencia del pueblo judío será la justicia y para que esto sea posible se ordena que en todas las ciudades que el creador va a dar al pueblo se tienen que colocar jueces y guardias para que estos den justicia con rectitud y hacen la aclaración de que no puede verse perjudicada por favoritismos. Curiosamente, estas palabras iniciales son en singular y no en plural. Darás para ti, lo que también puede entenderse como inyectar conciencia correcta a nuestros actos y a nuestros sentidos. En otras palabras, no tenemos que esperar que otras personas juzguen las circunstancias, sino que nosotros las podemos hacer por nosotros mismos. Adicionalmente, podemos encontrar en esta parasha las provisiones hacia la idolatría, la brujería y también las reglas para la monarquía judía. Se establecen las reglas para ella y curiosamente dice que durarán años, pero nada se dice sobre una monarquía perpetua. También podemos leer sobre las leyes para la guerra, donde se establece que cada vez que el pueblo judío va a tomar una ciudad, primero se ve obligado a establecer un acuerdo de paz. Si esta ciudad hace caso omiso a este acuerdo de paz, entonces el pueblo tendrá el derecho de tomarla en la guerra y por la fuerza. Gracias. 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 Gracias.